Líderes estudiantiles venezolanos continúan de gira por Estados Unidos. Tras su visita a Miami, los líderes estudiantiles se encuentran ahora en Nueva York para participar en el foro Plan País de la Universidad de Columbia para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el país suramericano. NTN 24 en lugar de la noticia con Julio César García. Hola Julio César, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en vivo desde la Universidad de Columbia donde hoy se dieron cita los líderes de las universidades públicas de Venezuela. Están hablando con la comunidad académica y estudiantes de la universidad acerca de las violaciones a los derechos humanos que hoy denuncian. Hablamos con ellos hace unos momentos. Esto fue lo que nos dijeron. De la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos dentro de Venezuela. Nosotros lo que tenemos es pruebas. Pruebas de cómo esto ha estado ocurriendo en toda esta coyuntura. Cómo la criminalización de la protesta ha llevado a que se cometan estas violaciones a los derechos humanos dentro de Venezuela. Nosotros creemos que mientras más ojos del mundo estén puestos sobre Venezuela más difícil se le va a hacer al gobierno poder esconder estas actitudes, estos comportamientos de ellos como gobierno nacional y de sus fuerzas armadas como agentes enviados por ellos. Lo importante de este conflicto es que lo hemos hecho juntos. Entonces los casos tienden a repetirse. Sin embargo, hay un detalle que a mí me complace mucho siempre hablarlo, que es cuando entre el chavismo de mi universidad y los que oponemos al gobierno de Nicolás Maduro nos hemos puesto de acuerdo en puntos concretos. Por ejemplo, cuando sabemos que los dos vamos a marchar, estamos de acuerdo de si hay algún riesgo de amenaza, si hay algún riesgo de violencia, en informarnos y decirnos mira, puede pasar algo por aquí o puede pasar algo por allá, porque al final hemos entendido que en la violencia entre hermanos, ninguno de los venezolanos puede ganar. Bueno, los estudiantes tenemos una responsabilidad con el país. Primero entendiendo la naturaleza propia del movimiento estudiantil, el alcance y la influencia que tiene nosotros estamos promoviendo encuentros además intersectoriales, espacios donde podamos encontrar a las distintas fuerzas del país. Me refiero a distintos frentes sindicales, gremiales, empresariales, políticos partidistas y de la sociedad civil, donde nosotros podamos promover la discusión y promover el debate alrededor de las propuestas de las visiones del país que nosotros estamos demandando. Y bueno, este panel concluye una serie de actividades que tuvieron los estudiantes en Nueva York. Sin embargo, ellos señalan que las protestas no cesarán y continuarán buscando la atención internacional hacia el conflicto que se vive en Venezuela. Regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias, DNTN 24.